La Comisión de Hacienda, de la Asamblea Legislativa, que nos permitió exponer las necesidades de los recursos financieros para el proceso de puesta en marcha de la ASA, la Autoridad Salvadoreña del Agua, que de esta manera se está cumpliendo un hecho histórico, como lo es la entidad que hará realidad lo que es la Ley General de Recursos Hídricos. Una ley que, como ustedes saben, pasó engavetada durante mucho tiempo, era solo utilizada durante las épocas electorales y nunca pasaba nada. En este caso, se le ha expuesto a la Comisión cuáles son los principales desafíos del sector, en este caso sector de agua potable, sector de saneamiento, pero sobre todo lo referente a la gestión integral de recursos hídricos, algo que como ente rector estaremos buscando llevar beneficios a las familias salvadoreñas a través de la mejora de la calidad de vida de ellos, con servicios de agua y saneamiento, y con una gestión de recursos hídricos a nivel nacional importante para el país. ¿Cuáles son esos retos que se les enfrentan para poderlo mejorar? En este caso, tenemos dos aspectos fundamentales que abordar. Hay muchos, pero lo vamos a resumir en dos. Por un lado, está el tema de seguridad hídrica, y cuando hablamos de seguridad hídrica, es agua en cantidad, en calidad, que sea aceptable. Y por otro lado, otro gran reto que tenemos es la nueva cultura del agua. En este caso, implica un proceso profundo de cambio, de transformación del comportamiento, y que esto se va a llevar a cabo a través del esfuerzo en conjunto que hay con otras instituciones del Estado. En este caso, a través de la Junta Directiva, tenemos nueve miembros del aparato estatal. Estamos hablando del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, Turismo, Economía, Medio Ambiente, Gobernación, al igual que otras instituciones, como por ejemplo la Academia, representados en la Junta Directiva a través de la Universidad de El Salvador. La parte territorial es esencial, si queremos hacer una gestión adecuada del recurso hídrico y queremos hacer este proceso de cambio de comportamiento, es esencial ese trabajo articulado que se va a hacer con las comunidades. Así es como hay tres comités de gestión de cuencas en la Junta Directiva y además de la participación de la sociedad civil. De manera tal de que a través de esta Junta Directiva vamos a abordar de manera conjunta, articulada, colaborativa, estos dos grandes retos. Por un lado, seguridad hídrica y por otro lado, la nueva cultura de agua con este cambio de comportamiento necesario en el país para una adecuada gestión de recursos hídricos. Y desde la implementación de esta ley, ¿cuáles han sido los beneficios que ha traído? En este caso, por un lado, es que al saldar esta deuda histórica comenzamos con un proceso de ordenamiento. En el caso de El Salvador, a través de la utilización de información científica, pues estaría determinando dónde es que hay que hacer las primeras obras, a dónde es que hay que hacer una gestión inteligente de las aguas lluvias, a dónde es necesario llevar soluciones tecnológicas basadas en la naturaleza, sobre todo aquellas familias y aquellas zonas que han sido tradicionalmente excluidas. Estamos hablando de asentamientos urbanos precarios y estamos hablando también de zonas rurales. De manera tal de que el beneficio fundamental con la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos y con la puesta en marcha de la Autoridad Saludoreña del Agua, es comenzar a ordenar este sector, donde se le va a poner mucho énfasis al tema de seguridad hídrica, por un lado, y por otro lado, el cambio de cultura hacia una cultura más responsable, eficiente y sostenible de los recursos hídricos en El Salvador. Recientemente, el Coro del Agua mencionaba que, bueno, ellos dicen que no ha habido avances en cuanto a la materia, ¿verdad? Yo quisiera conocer su postura respecto a eso. Mire, hay sectores, y eso la evidencia, pues ustedes se podrán dar cuenta más adelante. Hay sectores que se han quedado en el pasado. Esos sectores no van a avanzar. Una de las primeras acciones que hicimos como ASA, déjenme decirles de que a partir del 12 de julio está ya la puesta en marcha de la ASA. Una de las primeras acciones que hemos hecho en este periodo de tiempo es acercarnos a las diferentes juntas de agua en el país. Hemos estado en diferentes lugares, hablando precisamente con los líderes comunitarios, con estos responsables de algo que es tan fundamental como llevar este vital líquido o estos servicios a la población. Los hemos escuchado, estamos trabajando de la mano con ellos, de manera tal de que la gente, lamentablemente, del foro de agua, pues han quedado, como dirían algunos, han quedado retratados en el sentido de que las mismas personas de las juntas de agua nos han expresado, a mí me han expresado personalmente y lo tenemos grabado en video, como ellos dicen nos han mentido. Porque por un lado les están vendiendo aquello de que se les va a quitar los sistemas que tienen, lo cual es falso totalmente. Por otro lado les están vendiendo la mentira de que se les quiere cobrar, lo cual es totalmente falso. Es más, déjenme decirles de que ellos hicieron una propuesta, el foro del agua, donde pedían de que se les cobraba a las familias un centavo. Dado de que el agua es vida y el presidente Nayib Bukele le apuesta la vida a las juntas de agua, a estas organizaciones sin fines de lucro, no se les va a cobrar. Es más, se les va a ayudar a que brinden un mejor servicio a la población, que disminuyan sus costos energéticos, que garanticen que el agua que le brindan a los usuarios finales sea de calidad. ¿Eso quiere decir que se va a exonerar el cobro de... En este caso, hay un artículo que habla sobre el canon de uso y aprovechamiento del recurso hídrico, pero es esencial ver, por ejemplo, la fórmula del canon, eso está en el artículo 110 de la Ley General de Recursos Hídricos, se habla de que hay diferentes coeficientes. Hay un coeficiente que es el fin social de la utilización del agua. En el caso de aquellas organizaciones sin fines de lucro, esto es importante aclararlo, que brinden servicios de agua potable y saneamiento, son reconocidas en la ley, en el artículo número 9, como juntas de agua. A esas no se les va a aplicar canon precisamente porque el gobierno le apuesta a favorecer a las grandes mayorías y en este caso a ellos no se les va a cobrar, se lo hemos dicho a la gente del foro de agua en diferentes ocasiones en donde ya hemos tenido la oportunidad de reunirnos, pero como les digo, hay personas y hay organizaciones que no avanzan, se quedan en el pasado, lamentablemente, bueno, por ellos van a seguir en el pasado, nosotros seguimos avanzando, seguimos trabajando de la mano con estas organizaciones sin fines de lucro que brindan el servicio esencial de agua. ¿Cómo se ha habido comercio en el pasado de estas organizaciones con respecto a la vida de agua? Mire, en general, antes de la entrada en vigencia de la ley de recursos hídricos, podemos decir de que muchos se aprovecharon de ese vacío legal para precisamente vender agua. El agua les pertenece a todos los salvadoreños, es un bien público, de manera tal de que con la aprobación de la ley general de recursos hídricos, y esto lo dice explícitamente el artículo número 1, pues que el agua no será privatizada bajo ninguna circunstancia. Afortunadamente, con la aprobación de la ley general de recursos hídricos, algo que fue potenciado o fue liderado en la asamblea legislativa por la bancada CIAN es que ya tenemos un nuevo marco legal que ahora nos va a permitir avanzar y construir el país que todos queremos. En eso se hizo un proceso, tal cual establece la ley, que esto es el artículo 119 de la ley general de recursos hídricos. Se envió una propuesta a través del Ministerio de Medio Ambiente, esto llegó a la Comisión de Hacienda, dirigida por el Ministerio de Hacienda, y son los fondos necesarios para que en este proceso sea la puesta en marcha de la institución y posteriormente ir avanzando para cumplir con los objetivos de la ley general de recursos hídricos. Disculpe, solo una noticia, ¿qué han hecho ustedes como autoridades agropeleñas del agua en el marco de la elección que se está haciendo en este momento en la asociación MITA por la mina de cerro blanco? ¿Cuáles son las elecciones que ustedes tienen pendientes y cuáles son los avances en sus objetivos por la contaminación en el EMA? Mire, muy importante la pregunta que realizó. Vean, dentro de la estructura organizativa de la ASA, es una estructura organizativa moderna que está diseñada para darle cumplimiento a la ley y proteger a los salvadoreños y garantizar que tengamos una gestión adecuada del recurso hídrico. Existe dentro de la estructura organizativa una comisión de aguas internacionales. Esa comisión de aguas internacionales, de gestión de aguas internacionales, ya es parte de la estructura organizativa de la ASA y ya estamos trabajando con cooperantes internacionales para mejorar la gestión en la cuenca alta del río Lempa. ¿Qué implica mejorar la gestión? Es que se van a fortalecer los sistemas de monitoreo, no solamente de cantidad de agua, sino que también de calidad del agua, porque estamos evaluando bajo una línea base. Cualquier cambio en parámetros significativos, si se hace minería probablemente y se utilizan algunos elementos, como por ejemplo cianuro, que es clásico que se utiliza en minería, esto, los sistemas de monitoreo estarán preparados para detectar cambios en lo que es las concentraciones de la calidad del agua del río. Ya estamos trabajando en ello, es un trabajo que se tiene que hacer de forma articulada con otras instituciones, ya lo estamos haciendo con el Ministerio de Medio Ambiente y, como les digo, ya se está trabajando en un proyecto específico para la parte alta de la cuenca del río Lempa.